No existe riesgo de que el puente vehicular ubicado en la cabecera municipal de Boca del Río pueda caerse, afirmó el alcalde Juan Manuel de Unano Abascal. Señaló que ya sostuvo pláticas con la delegación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para analizar un proyecto de ampliación. Se contemplaría un carril de norte a sur y otro de sur a norte para facilitar el acceso a la ciudad. Juan Manuel de Unano llevó a cabo la conformación del Consejo de Seguridad Pública Municipal y el Comité de Participación Ciudadana. Con ello, busca fortalecer la seguridad del municipio, sobre todo en algunos puntos como el fraccionamiento Virginia, Joyas de Mocambo, entre otros. Aseguró que existe disposición de la Secretaría de Marina para mantener el apoyo y dar más seguridad a los ciudadanos. Hay obviamente toda la voluntad por parte de la Secretaría de Marina en mantener este apoyo que para nosotros es muy importante, es relevante y a la ciudadanía le da certeza y le da toda la seguridad. Hay que atender, repito, algunos puntos del municipio y bueno, emprenderemos algunas acciones muy puntuales. Recordo que actualmente se cuenta con 112 policías municipales, pero se podría generar estrategias de ahorro para incrementar el número de elementos. Bogarríes en la Cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales.